¿Qué es Martín García? Significa Ciudad de Lata y la federación se llamaría los Estados Unidos del Río de la Plata. Yo el día anterior había reconocido los cimientos derruidos de la casa donde vivió prisionero don Hipólito Yrigoyen en 1930 después del golpe de estado que lo derrocó. Era la antigua cartuchería, el lugar donde se hacían los cartuchos para los fusiles durante la guerra de la Triple Alianza. Pero había desaparecido y allí solo quedaba un letrero con esa mención. Otro, Torcuato Marcelo de Alvear, que también fue presidente constitucional entre 1922 y 1926, estuvo confinado por conspirador en la isla junto a 100 encumbrados radicales en 1933 y 34. Aquí el hombre era visitado por su mujer, la cantante lírica Regina Pacini, y como era un hombre de gustos refinados, hizo traer sus elementos sanitarios finamente decorados para hacer un poco más llevadero su cautiverio. El inodoro, en una palabra, sigue ahí, en el pequeño museo de Martín García. Al costado de la plaza está la escuela donde se alojó comisionero Juan Domingo Perón entre el 15 y el 17 de octubre de 1945. Celosos de su creciente poder, sus propios camaradas militares lo confinaron a Martín García, creyendo que así romperían, a través del olvido, la cercana relación que había trabado con los trabajadores y los sindicatos desde su estratégico puesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pese a estar incomunicado, siempre estuvo alto de la agitación política y de la conmoción que en Buenos Aires y el resto del país había causado su detención. El personal del correo lo tenía al tanto de las noticias que recibían telegráficamente en Forla Andestina. Finalmente, como se sabe, todo terminó el 17 de octubre. Calle abajo y detrás de un amplio parque, se levanta la casa más hermosa de la isla, con sus paredes cubiertas de hiedra y un delicado estilo colonial en su arquitectura. Pues bien, la ventana que está justo enfrente de la puerta de hierro, daba al calabozo donde estuvo prisionero en 1962 otro presidente constitucional, don Arturo Frondizi. Estuvo durante todo un año y sus movimientos fueron rigurosamente controlados por un insólito cuerpo de marineros a caballo que vigilaba la isla debido a su presencia. Ya caía la tarde cuando volví a encontrarme con Alcides. Antes de irme, vi a pasar por el cementerio. Eso me aconsejaron todos los que hablaron conmigo. Fuimos. Al poco tiempo de caminar y observar, noté que algo raro estaba pasando allí. Las cruces. Eso era. ¿Qué diablos? Las cruces estaban torcidas. ¿Qué significado tenía eso? Cuando me entré de las cruces inclinadas, donde hay varias hipótesis sobre eso... Es raro que es eso, ¿no? Es rarísimo. Bueno, según el investigador de cementerio, don Jorge Alfonsín, cree que fue una cesta mazónica que habitaba el sur de Brasil, parte del Uruguay y entre Río y Martín García. Ah, mirá vos. Y que desde allí viene esta cultura, que en la cual en la actualidad nosotros fabricamos un molde y la seguimos restituyendo de la misma manera para variarla. Ah, sí. El formato, exactamente. Ah, las cruces que se caen por el tiempo, la erosión, ustedes si las reponen, las reponen igual como fueron puestas. Y si conservamos esa tradición. Esa tradición, esa tradición. Me parece muy bien, ¿no? Creo que sí. ¿Por así fueron enterrados? Fueron enterrados, exactamente. ¿Esa es la hipótesis más, digamos así, más firme? Más firme, exactamente. Porque es rarísimo, ¿no? Es la primera vez que veo cruces así, con uno de los palos inclinados, ¿no? Claro, es donde más se nota, porque sí, con este investigador que te comentaba, en la provincia de Buenos Aires, Salazar, por la zona de Ero, también ha encontrado cruces con mucha similitud. Ah, puede ser entonces. Y en la isla de Sicilia. Puede ser de que se haya trasladado también una cultura europea hacia la América del Sur, allá por la época del lazareto cuarentenario. Mi perplejidad aumentaba porque, difícilmente, los 32 conciertos muertos en 1914 por una vacuna que les dieron en mal estado, tuvieran algo que ver con la masonería. En el cementerio no hay mausoleos, todo es austero, todo es humilde. La última tumba construida es la del hermano de Alcides, que murió en 2008. Y me fui sin saber el secreto de las cruces. Nadie me lo supo decir en toda la isla, a pesar de que iba resolviendo uno a uno todos sus enigmas. Salvo este, debe ser el único cementerio del mundo con las cruces torcidas. Había sido una larga jornada. Alcides se fue a seguir sus trabajos cotidianos y yo me fui al muelle. En el muelle hay una vieja grúa herrumbrada que ya no trabaja. Allí en el muelle, a la hora del atardecer, hice un rápido repaso de mi vida como aislado. Llegó el atardecer con un viento frío que venía desde Buenos Aires. Sobre el río, el sol terminaba su función diaria, escondido tras un manto de nubes. El telón caía, pero la isla esquiva. Me privaba de ver un atardecer cinematográfico. Esos atardeceres en los que el sol naufraga en el horizonte. En la escuela, Roxana Pauleta está acompañando a los chicos de la primaria que están trabajando con otra maestra en un proyecto ambicioso. Hacer un folleto simple, mostrando y señalando todos los atractivos de la isla, pero en inglés, para dárselos a los turistas extranjeros que los visitan. Bueno, contame, Roxana, ¿cuánto hace que estás aquí? 23 años. ¡Epa! Hace 23 años. ¿Te gusta entonces? Amo, amo vivir en la isla. Me fui en el año 2000 con un pase como titular, soy titular de establecimiento, después del accidente de los docentes, la caída del avión. Claro. Bueno, eran mis compañeros las personas que fallecieron y volví en el año 2007. ¿No aguantaste? No. ¿Y cuál es, tiene un gusto especial entonces Martín García? ¿Para educar? No solamente para educar, yo creo que es el lugar que yo soñé toda la vida vivir en este lugar. Y estar con estos chicos es lo que me llena de satisfacción y yo creo que si tuviera que volver a nacer y volver a elegir, un lugar vendría antes del tiempo en el que vine, ¿no? Dos cosas, vos decís, Roxana, para educar. ¿Qué tiene de especial educar acá al Martín García? Es que como somos tan pocos, nos conocemos tanto que hasta uno sabe el gusto de cada uno y ellos saben los míos. Y redundan en una mejor educación. Sí, sí, inevitablemente que sí. Roxana me dice que no hay médico permanente en la isla y que ese es uno de los temores de la gente, sobre todo por los chicos. Hay sí una enfermera y la lancha que llega todos los días, menos los lunes. Me jubilo acá. ¿Sí? El día que me jubilé, me jubilo acá en la isla. Mirá vos, ¿y cuál es la magia entonces, dirías vos, de vivir aislado? Es mi lugar en el mundo. No, no es aislado, es mi lugar en el mundo. Este es mi lugar. Ah, sí. Este es mi lugar. Mirá vos. Sí. En una isla lo encontraste. En una isla lo encontré. Y donde menos pensaba, porque es algo tan extraño viajar en lancha hasta los 30 años que nos vine a la isla. Yo nunca pensé en subir a una lancha, en ir a una isla. No existía ese mundo. Para el continente no existe. Para la gente común del continente, Martín García genera cierto misterio, ¿no? Sí. Sí, es misteriosa. Sí. Realmente es misteriosa. Y yo siempre les digo a ellos, porque la gente nos mira a través del vidrio, ponen las manos así, y nos mira a través del vidrio. Y yo les digo, ¿qué pensarán que van a ver? Si es una escuela más que chicos, no hay. Sí. Pero a lo mejor les parece que los chicos pueden ser distintos. Distintos. Realmente son distintos. Todavía me quedaba un lugar por conocer. Las canteras de granito. La isla parece una selva, pero a los dos o tres metros de profundidad de esa tierra fértil y generosa, uno se encuentra con una piedra durísima. Y fue de aquí que el virrey Arredondo hizo sacar la piedra para adoquinar las primeras calles del centro de Buenos Aires. Por último, crucé la plaza principal y unos metros de calle y entré en la panadería. Ahí estaba Fernando, esperándome, tal como me lo había prometido. Estaba él y una cantidad importante de pan dulce a la vista. Ahí tenemos nuestro pan dulce. Sí, sí, vamos. ¿El que me voy a llevar? Vamos a probarlo primero. Ah, lo vamos a probar primero. Sí, si no te gusta. Si no me gusta, ¿cómo no me va a gustar? Mirá que yo soy experto en pan dulce. Ah, qué bueno. Bueno, pero se ha hecho como famoso el pan dulce. A ver, déjame. Vamos a ver esta, una partecita, esta que quiere venir conmigo. Lo aprobamos, ¿eh? Porque está rico. Tiene un glaseadito arriba, ¿no? Chocolate blanco. ¿Chocolate blanco? Sí. ¿Cuánto hace que estás acá de panadero? Veintidós años, veintitrés casi. ¿Veintitrés años? ¿No es muy solitario el lugar? Sí. Sí. Pero es hermoso. Ah, solitario pero hermoso. Hay que degustar la tranquilidad. Y mágicamente, tu producto fuera del pan cotidiano de todos los días. ¿Todo se hace pan? Todos los días, sí. Resultó ser el pan dulce. Sí. Buscamos, buscamos algo para que se enganche el turismo, más que nada. ¿Por el turismo? Claro. Y porque si no, no se puede, porque somos muy poquitos acá. Por eso es que no había panadería. Claro. Y el pan dulce dio el resultado, mira vos. Sí. ¿Por qué es conocido el pan dulce de Martín García? Tuvimos un poco de suerte también, porque nos hicieron mucha propaganda. Bueno, ¿se la merece o no se la merece? Yo creía que sí, pero bueno. Nada, yo voy a sacar este último toquecito así. Vos vas a decir que yo soy un poco goloso, pero no es así. Vale, no hay problema. ¿Esto qué puede hacer? No hace daño esto, ¿no? No. Me fui con una buena provisión de pancé. Había seguido lloviendo por segundo día consecutivo, pero de a rato salía el sol. Saludé a Daniel, el jefe del aeródromo, y caminé hacia el avión. Había estado dos días en la isla misteriosa. Era la hora del adiós. El avión tomó carrera entre los charcos, y con velocidad suficiente, el piloto lo hizo elevarse de la pista. Me estaba yendo de la isla, y recordé todas las vivencias en ese paraíso de naturaleza e historia. Martín García era un manchón verde en medio del río. El último sol de la tarde empezó a reflejarse sobre la superficie. Y entre tantos pensamientos mezclados, me vino a la mente que a pesar de mis empeños, yo todavía no había terminado de descifrar los enigmas ni el encanto de esa isla. Y la verdad, no sé si podré hacerlo algún día. Y la verdad, no sé si podré hacerlo algún día.